Una vez más, y como ya es habitual, y como una gimnasia intelectual, me despierta el deseo de entender, de encontrar el sentido. Esa pulsión que todos tenemos de develar incógnitas que se nos presentan en la vida, en nuestro día a día, en los ámbitos y círculos de los cuales uno se nutre, en lo diario, en lo habitual. Una vez más, me despierto con la necesidad de entender, de entender el porqué, de comprender cómo hemos llegado a esta situación de naturalización de cosas que no son naturales. Y me pregunto si la cultura como tal es siempre una señal de avance. Concluyo que no, que no siempre un hecho de la cultura moderna es señal de estar avanzando. Y que esa palabra, que muchas veces representa a lo moderno como su sinónimo, que es la palabra evolución, no siempre lo es. Ya que muchas veces el avance de la cultura hacia otros paradigmas no significan el bienestar de la humanidad. Este es el caso de los nacimientos de nuestros hijos, ya que estos nacimientos se están alejando cada día más de lo natural, de lo humanamente necesario, y constituyen un modo de bienvenida a sus vidas cargado de violencia y de frialdad. Las justificaciones siempre se tiñen del mismo color. Que el parto es riesgoso, que las mujeres no soportan el dolor, que las mujeres necesitan que se las guíe y conduzca porque tienen miedo, porque no saben, porque no pueden parir solas. Y las sospechas a estos argumentos también rondan por las mismas hipótesis. Que los profesionales están apurados, que se manejan por agenda, que las obras sociales no les pagan lo debido, que para poder sobrevivir tienen que tener muchos pacientes y por eso compactar los tiempos, que su formación académica es intervencionista y que no saben trabajar de otra manera, y que tienen miedo a los juicios por mala praxis. Y así estamos, en el fondo del abismo, como dice Michel O'Dent, porque estamos pariendo sin las hormonas del amor, porque los tiempos rápidos compiten con la necesidad de calma y protección que necesita una mujer en parto, y que están naciendo generaciones y generaciones de bebés en un contexto de violencia y soledad. Nosotras, desde vos sabés, estamos ocupándonos de difundir aquellas verdades calladas para muchos, de brindar a la comunidad información de calidad, y por medio de la comunicación y del entender, acercar a las madres y padres las herramientas y recursos para volver a ostentar el poder que nunca deberíamos haber cedido en las manos de los otros, sujetos ajenos al momento del nacimiento de nuestros hijos. En ese camino estamos, te invitamos a que te sumes, que verbalices tu experiencia, que nos escribas, que nos cuentes, que preguntes, que te acerques. Te esperamos. Vos podés, vos sabés. ¡Suscríbete!